Esa mujer fue que tenía una muchacha ahí, pero no sabía que estaba para ti, como hace dos semanas lo mandaba a buscar y yo de para allá. Y como dice ella, si yo estaba discutiendo con la mamá y daba para apuñalar a mí, para meter un par de apuñal a mí. Y como la niña mía está escuchando y fui a decir a mí. Y cuando yo vine a preguntar con ella y la mamá se metió junto con ella. Y la niña también quiere dar a la niña mía. Y como yo estoy poniendo para que yo me dé presión para que no le dé a la niña mía. Y después la mamá y salí con la apuñal ahí y yo tengo un palo ahí, como yo amenazé ahí para salir huyendo ellos. Y la mamá lo tiró a la apuñal ahí y me clavó ahí. ¿Y dónde fue eso entonces? Después llamamos con ella en Zenobí. ¿En Zenobí fue eso? Sí, en Los Arroyos. Entonces tú tienes una relación con la persona que te dio, ella es tu pareja. No, pero la que me dio esa es la mujer mía. ¿La mujer tuya? Sí. ¿Y la hija qué hizo entonces? Pero la hija no son mía. Ah, son tu hijastra, tu hijastra. Sí, ella se está metiendo problemas. ¿Y por qué fue la situación entonces? Y que está haciendo, hablando en usted con la mamá y la muchacha mía. Yo tengo una hija con él, dos hijos tengo con ella. Pero la primera no son mía. Ok. Nosotros, como dos semanas, yo la mando a buscar de Paya, gastando 12 mil pesos de Paya a mandar a buscar. ¿En Haití? Sí. Ahí viene ahora ahí metiendo problemas ahí entre nosotros, yo y la mujer. ¿Cómo se llama ella? Eh, la hija. Sí, la que te hirió. ¿Quién te hirió? ¿Cómo se llama? La mujer, Cleo Mernet. ¿Y luego qué te hirió? ¿Qué hizo ella? Luego qué te hirió, ¿qué hizo? ¿Se fue, escapó o qué? La mujer. Sí. ¿Luego que te cortó, qué hizo? ¿Se quedó ahí o se fue? Una puñada, una puñada. Sí, sí, pero luego qué hizo, ¿se fue o qué? No, se quedó, se quedó. Y te acabo eso y después yo lo haga y esa mujer no va a ningún parte ahí. Y se quedó ya después y viene la ambulancia y lo llevó a ella. Bueno, ¿y qué tú le hiciste a ella entonces? Nada. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú trabajas? Yo trabajo de construcción y de parcela también. ¿Dónde tú vives? En los arroyos de Senovita.